2023 ha sido el año más intenso de mi vida. No lo digo de una forma mala, lo digo de hecho de una muy buena forma. Ha sido el año que he estado más ocupado a nivel profesional de mi vida. Ha sido una absoluta locura. Y cuando estás en medio de tanto trabajo, cuando sientes que no llegas a todo, dices ¿por qué estoy aquí? ¿qué significa todo esto? ¿Esta es mi vida de verdad? En fin, te cuesta un poco porque estás muy estresado, muy agobiado. Pero ahora que está acabando el año y miro un poco hacia atrás, me doy cuenta que han pasado un montón de cosas buenas. Empezamos el año con el Tesla Model S Plaid. Me lo entregaron 10 días antes de que acabe 2022, pero cuando realmente empecé a utilizarlo y a disfrutarlo y a viajar, fue en 2023. Así que empezamos el año con mi nuevo Tesla Model S Plaid, lo cual es un coche impresionante. Es el coche de gran producción de mayor aceleración del mundo y eso te da un montón de alegría. Pero además hay mucha tecnología detrás del vehículo y he tenido la oportunidad durante todo este año de poder utilizarlo y entender lo que significa en términos tecnológicos un Tesla o el Tesla más tecnológico de todos, de momento. También he tenido la suerte de estar presente en persona en algunos de los lanzamientos más importantes de algunas de las compañías que yo cubro a nivel informativo, ya sea en Hipertextual o en este canal. Por ejemplo, tuve la gran fortuna de estar en el lanzamiento de las Vision Pro en Cupertino y este es el producto que va a marcar la historia de los próximos 10 años de Apple. Y pude estar ahí, pude verlas en primera persona y ser uno de los pocos que ha tenido acceso a eso. También estuve en el lanzamiento de la Cybertruck a finales de noviembre y tener acceso a un producto que muy pocas personas también han tenido acceso y poder entender un poco mejor cómo funciona la Gigafactory de Texas en Austin y visitarla y recorrerla y conocer un poco mejor cómo funciona Tesla. He tenido la oportunidad de entrevistar a uno de mis artistas favoritos, a Stephen Wilson, que es un sueño hecho realidad para mí. Y no solo en el ámbito profesional ha sido un buen año, también en el ámbito personal. En 2022 le descubrieron cáncer a Pixie, a mi perrita, y aunque la operación salió perfectamente bien y lograron retirar el 100% del sarcoma, no le van a dar el alta hasta que pasen dos años. Pero el primer año es crucial y durante todo 2023 todas las pruebas que han hecho han sido muy positivas y muy probablemente en mayo de 2024 Pixie esté definitivamente, y más allá de cualquier duda, 100% libre de cáncer. Así que por ese lado también muchas alegrías, he tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de hacer un montón de cosas, pero también ha sido el mejor año de este canal. Ha sido el año en que más visualizaciones hemos tenido con diferencia y con una diferencia muy grande. El canal ha explotado a niveles que nunca habíamos tenido antes. En todo sentido. Y también en abril o en mayo llegamos a los 100.000 suscriptores. Pero yo estaba tan ocupado, sucediendo tantas cosas al mismo tiempo, que de hecho, aunque han pasado ya 8 meses, y de hecho el canal ya estaba muy por encima de los 100.000 suscriptores, pero todavía no he abierto mi placa de los 100.000 suscriptores. Y para cerrar el año en este canal, quería abrir la placa junto a ustedes y celebrar juntos que hemos llegado a esos 100.000 suscriptores. Bueno, ahora estamos, cuando grabo este vídeo, estamos en 120.000, me parece. He tenido tanto trabajo que no la he abierto y la quería abrir en cámara, pero no la he abierto sobre todo porque sentía que no lo iba a disfrutar del todo. Pero ahora que está acabando el año y que estoy a punto de irme de vacaciones, finalmente, quiero abrirla con ustedes. ¿Abrirla? Y sé que ahora esto de los suscriptores es muy diferente a como era antes. No digo que los suscriptores no sean importantes, al contrario, creo que los suscriptores son sumamente importantes porque son parte de mi comunidad y para mí mi comunidad en mi canal es fundamental. Pero es verdad que ahora la manera en la cual la audiencia interactúa con el creador de contenidos y ese botón de suscribir es distinto porque no necesariamente tienes que estar suscrito para que te lleguen contenidos míos. Así que esa relación ha cambiado. Pero cuando una persona le da suscribir a mi canal, para mí, tiene un valor inmenso. Y hay mucho discurso acerca de que los suscriptores ya no son importantes. Pues para mí, los suscriptores, es de las cosas más importantes que yo tengo como creador de contenidos porque para mí, cada uno de ustedes son parte de mi comunidad. Así que quería hacer esto junto a ustedes. Y alegrarme junto a ustedes al ver por primera vez la placa de los 100.000 suscriptores de este canal. Bueno, aquí viene una pequeña tarjeta felicitándote por los 100.000 suscriptores y una carta de Susan Wozicki, que ya no es la CEO de YouTube, recientemente dejó su puesto, en donde te felicita por los 100.000 suscriptores en el canal de YouTube. Aquí la tienen. Y esta es la placa. Aquí la tienen. Y para mí esta placa es un logro conjunto. No es un logro mío. Es un logro conjunto. Es súper bonita. Ahí la tienen. Esta es la placa. Se la han visto. Seguro que la han visto mil veces, pero me emociona mucho porque es la mía. Ahí está. Y esta placa es producto de un montón de cosas y es la segunda parte de este video. Además de hacer el unboxing de la placa de los 100.000 y agradecerles a cada una de las personas que ve los videos y que están ahí, agradecer a cada una de las personas que se consideran parte de mi comunidad. También quería agradecer a algunas otras personas que hacen posible que todo esto suceda. Detrás de este canal hay un equipo. Y quiero agradecer a cada una de las personas que son parte del equipo de este canal. Y que en gran, gran, gran medida, en la inmensa mayoría de la medida, son las personas que hacen que este canal funcione como funcione y se vea como se ve. A todas y cada una de las personas que son parte del equipo del canal, que han participado de una u otra forma en este canal, mi agradecimiento eterno. Y por igual, a todas y cada una de las personas que trabaja conmigo en Hipertextual. Tengo el mejor equipo del mundo en Hipertextual. Tengo el mejor equipo del mundo con este canal de YouTube. Estoy rodeado de personas con un talento descomunal que me permiten poder hacer cosas nuevas y que me tienen que aguantar todos los días. Y no puedo dejar de agradecerles a todas y cada una de las personas que trabajan en Hipertextual. Y que cada día podemos hacer más cosas. Y que tienen un talento inmenso del cual yo todos los días me siento completamente superado por esa sensación de pensar siempre. Qué suerte tengo de poder trabajar con estas personas. Me pasa con mi equipo en Hipertextual y me pasa con mi equipo en este canal. Tener que dirigir Hipertextual y tener este canal es tener dos trabajos. Y la única razón por la cual puedo hacer las dos cosas es por mis equipos. Literal. Y es para mí lo más importante, el agradecimiento más importante que quiero hacer acabando este año. Este año lo hemos atravesado y lo hemos conseguido gracias a ustedes, a mi equipo en Hipertextual y en este canal. Dicho eso, también quiero agradecer a algunas personas más que creo que son muy importantes para mi vida profesional. Y quiero empezar agradeciendo a Silvia y a Andrea de Apple. Gran parte de lo que he podido hacer de cobertura con Apple es gracias a Silvia y a Andrea. Mil gracias a las dos. También quiero agradecer al equipo de comunicación externa de Tesla. Bárbara, Charles, Clement y Jorge. Sobre todo ellos cuatro. Mil gracias por también permitirme hacer muchas de las cosas que he podido hacer este año en este canal con la marca. De hecho, algunos de los mejores contenidos que han salido este año en el canal han sido gracias al trabajo que hemos hecho entre el canal y el equipo de comunicación externa de Tesla. También quiero agradecer a Jorge de Sony que lleva apoyando a este canal desde el principio. Mil gracias. También al equipo de comunicación de Adobe que también ha creído desde el principio en este canal y que me permiten acceder a muchas de sus herramientas para poder crear contenidos. Mil gracias. Al equipo de Thunder por el apoyo. Javier en EDP también por todo el apoyo. Javier en Skoda y todas las personas que trabajan en departamentos de comunicación de coches, de operadores de carga y de cualquier otra compañía que tenga relación con esto que estamos haciendo en el canal que es impulsar la movilidad eléctrica. Tal vez me olvido de alguien pero créanme que estoy extremadamente agradecido con cada uno de ustedes por el apoyo que le han dado a este canal. Pero sobre todo por creer en nosotros, por creer en mí, por creer en lo que estamos haciendo en este canal. También por creer en Hipertextual y lo que hacemos en Hipertextual. Aquí un poco me estoy centrando en el canal porque al final estoy en el canal. Pero si hay alguien a quien realmente tengo que agradecer hasta el infinito es a ustedes, a mi audiencia. Porque nada de esto sería posible sin ustedes. Sin que ustedes estén ahí, sin que ustedes estén apoyando, sin que sean parte de la comunidad, sin que estén siempre agradeciéndome ustedes a mí por lo que publico, comentando y siendo parte de todo esto. Nada de lo que ha pasado durante todo 2023 sería posible sin ustedes. Y sobre todo quiero agradecerles a ustedes por estar ahí y por permitirme vivir esta vida. No hay nada más bonito que trabajar en lo que a uno más le gusta hacer. Y yo tengo la inmensa, 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 inmensa fortuna de trabajar haciendo Hipertextual y de trabajar haciendo este canal. Son mi modo de vida. Vivo de Hipertextual, vivo de este canal. Es durísimo llevar dos empresas. Al final este canal es una empresa más. Es durísimo llevar dos empresas a veces. Pero tengo la inmensa fortuna de hacer lo que más me gusta hacer. Y eso es gracias a ustedes, a la audiencia que está ahí, que apoya todo el tiempo. Y tal vez me olvido de agradecer a alguna persona, y lo siento mucho si es así, pero todo mi cariño y todo mi amor a todas las personas que confían en mi trabajo en Hipertextual, que confían en el trabajo del equipo, que confían en lo que hacemos en este canal, que apoyan en la comunidad, que nos invitan a eventos, que nos dan acceso a un montón de cosas. No puedo estar más agradecido. Y 2023 también ha sido un año en donde he tenido pérdidas. Sobre todo, la pérdida de Mario Tascón, que fue un impacto muy grande para mí. Mario, de hecho, ha sido como una figura paterna para mí durante muchos años, y su pérdida fue un shock que aún no termina de procesar. Pero que muchas de las enseñanzas de Mario viven tanto en Hipertextual como en este canal. Y no quería dejar de agradecerle a Mario, aunque ya no lo tenemos con nosotros. También Miguel, el hematocrítico, que es una persona con la cual durante muchos años tuve una relación online, sobre todo. Hemos estado en eventos juntos. De hecho, la relación con Miguel empezó de lleno en el mismo lugar donde empezó mi relación con Mario, que es en la isla de San Simón, en Vigo, en un evento. Y que también lo perdimos este año, y que muchas de las cosas que hoy tomamos como normal en Twitter, sobre todo en Twitter, son gracias a Miguel. Así que también recordar a Miguel. Pero sobre todo quiero recordar a los dos con mucha alegría. Con mucha alegría porque creo que es la mejor forma de recordar a las personas que ya no están con nosotros. Dicho todo eso, 2024 va a ser un súper año para Hipertextual, va a ser un súper año para este canal. Vamos a hacer un montón de cosas y estoy súper, súper emocionado con todo lo que viene. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ser parte de esto. Es increíble. Más de lo que se imaginan. Es maravilloso. Y me encanta que sean parte de este viaje. Nos vemos en 2024. Chau, chau.